Buenas tardes, estamos en el paseo de la tarde, ya saben, estoy en el Benji detrás, estos parece que traen prisa, ya van bien rápido, me vienen correteando, les hago un resumen del día de hoy, estuvo bueno el día, estuvo bueno, fíjense que Nico jugó con el perrito que le dimos, ahorita lo estaba viendo por la ventana, estaba jugando, en la tarde tratamos de introducir a los perritos con Nico y metí a Víctor como les dije y Nico lo atacó, pero luego le traje al perrito y la primera reacción que hizo con el perrito fue ladrarle y luego se puso a jugar con él, estaba muy bien, estaba muy bien, muy buen avance con Nico, va muy bien, ya se está curando psicológicamente y bueno, me falta introducir a la manada, creo que va a haber un poco de problemas porque no es sociable, pero bueno, la manada pues le va a poner en su lugar, verdad, o sea, le va a decir, oye, cálmate, aquí hay jerarquía, de verdad, así va a estar la onda y aquí jugamos, aquí se respeta y yo creo que ellos me van a ayudar a rehabilitarlo pronto, pronto ya lo voy a meter con ellos y cambiando de tema, octavo o noveno día, creo que es noveno día de Mati sin vomitar, amigos, wow, con el cambio, se ve, ya se ve muy bien, se ve más contenta, más, quiere más atención, porque le pongamos más atención, andan muy bien, andan muy, muy bien y vi su collar y me acordé del tema de los collares, de los piquetes que nos dieron, creo que fueron mosquitos los que nos picaron, pero luego me quedé pensando que también en la noche cuando yo estaba dormido fue cuando me encontré un piquete como por aquí y otro por aquí y pues no creo que haya sido un mosquito porque yo traía ropa, verdad, cuando estaba dormido, estaba tapado incluso con una sabana, verdad, pero estaba tapado y no te pican los mosquitos, no sé qué tipo de bicho nos habrá picado, algunos me dijeron que le pusiera una pipeta a los perritos, pero no les puedo mezclar tantos venenos, ellos ya han tomado un bravecto, traen bravecto, vente Benji, ya se les está venciendo, vente, ya se les está venciendo el bravecto, pero ahorita traen el collar, ¿cómo se llama eso? el ceresto, el ceresto, esto está bien, eso les funciona, creo que les funciona bien, a Charlie siempre le molestan mucho los mosquitos, esos que no pican, que nada más se te paran en los ojos y en las orejas, unos chiquititos negros, no sé si haya por su zona, que nada más se molestan, no pican, eso le molesta mucho a Charlie, pero con el collar, me dijo el doctor que no le iban a estar molestando y sí, se ha funcionado, ya fue como repelente, también les sirve de repelente para que no suban las garrapatas y eso, ya no les puedo poner pipeta porque ya es demasiado, demasiados venenos mezclados, ya con ese el collar debe durar, creo que ocho meses o algo así y no tiene ni un mes que se los pusimos o algo así, pónganle dos meses que tienen, no tengo la fecha, no lo anoté, debería de anotarlo, aunque sea a partir de este momento contaron dos meses y anotarlo, ¿verdad? y estuvo cambiando de tema, como les iba a decir algo importante, les iba a decir, ah, que si pudimos mandar el donativo a Venezuela y bueno, la situación económica en ese país y en muchos países está muy ruda y me da mucho gusto que podemos ayudar a la señorita, que insisto y vuelvo a repetir, ella no pidió ayuda, yo me ofrecí a ayudarla, ella solo pidió un consejo, pero dijo que no tenían dinero y que cuando tuvieran le iban a curar al perrito, pero el perrito necesitaba atención, puede perder la oreja por una infección o algo así, entonces ya le mandé el dinero, no sé si ya me contestó, es por Facebook todo, tengo su teléfono y todo, pero nos estamos manejando por Facebook y lindamente, lindy, ¿qué comes? Ander Benji haciendo lo suyo, estoy esperando que termine, por eso estoy apuntando para abajo y bueno, se siente genial ayudar, gracias a todos los que ayudan y hoy me tocó a mí, como les comenté, ayudar a mí, me tocó porque no había alternativos para compartir, pero no importa, a veces también, yo también pongo, también pongo de mi dinero, de lo que yo me gano acá en mi negocio, también pongo y se siente bonito repartir, ay, charle ataque, que repentino, charle ataque, se siente bonito repartir un poquito de lo que tienes, amigos, de verdad que sí, es satisfactorio y sin esperar nada, cambio, no espero nada, cambio, es bonito, gracias a todos los que donan, bueno, yo sé que lo que esperan a cambio es que ayudemos a más animalitos, verdad, pero sé que ustedes no esperan nada a cambio, sino lo que esperan es que ayudemos y se siente bien bonito ayudar, gracias por todo el apoyo en el canal y por ser parte de esta hermosa familia llamada Benji y sus amigos y hasta mañana.